Ya no tiene agencia Siente más que habla y habla por los codos Nadie le hizo puto caso cuando vino en lo boy Como yo, fue llegar y se lo jalo todo Ahora mira, calla y oye como los tres monos Cuelga el kimono, sienta el culo y dame el micrófono Fumate un cono y mira como asesino a tu icono Tarde o temprano a cada John le llega su yo cono Oh no, tienen una bala para tu cabolo Porque te quieren ver caer como la bola al polo Pero si pasa lo que sea me llego al chabolo Para salvarte igual que Hércules salvo a mi conos Mantén la calma y relaja ese lomo Tan cansado de cargar ese pesado plomo Ahora solo rularte otro cono Luego disfruta del viaje hasta que baje el globo O llama globo Si me llamas no te da ni tono Y es porque estoy haciendo cosas importantes como Dinero, es un lenguaje que entendemos todos Chinos, europeos, latinos y moros Tú sigues repitiendo todo como un puto loro Sigo vistiendo de deporte, le folle en Apolo Yo sé algún día visto caro porque me lo robo Una por gusto y otra porque si no, no como Pobo Work